Mimimimigala Era una familia bien hija de puta Era una familia bien tóxica Era como una familia contemporánea De clase baja O sea, su papá, Saturno Se la gozaba comiéndose a los hijos El hijo Zeus mató al papá El hijo Zeus se reprodujo con la hermana Con Hera y tuvieron un hijito de Festo Que se metió con la prima Con Afrodita Que se metió a su vez con el primo Marte Se metió con todo lo que se pudiera meter Pero es que también es Metáfora, ¿no? Hera es la diosa de la naturaleza Básicamente Es la figura femenina El arquetipo femenino del que emerge la vida Del mismo modo que Del mismo modo que el maicito emerge de la tierra Del mismo modo que nosotros Está esta pintura de Es de Cuthbert La que se llama El origen de la vida Que es así una panochita Toda peluda Es el arquetipo femenino El origen de la vida Mientras que Zeus es el arquetipo Por momentos Masculino Es la cultura Es el ser humano Es la civilización El hijo de los dos Eso me parece hermoso El hijo de los dos Es Efecto Es que no es nada más El herrero El herrero Es como el dios del arte De la técnica humana De todo lo Y por eso está todo Cucho Porque Es feo además Es más feo Y es feo Porque la técnica humana Comparada con los dioses Es imperfecta Pero hay una cosa Interesante Que me parece Que siempre reflejan Estos mitos Y es que La mitad es una metáfora O sea La mitad De los mitos Sobrevaco De que convertía A la gente en delfines Son metáforas Naturalmente son metáforas Y naturalmente Remiten a una visión Del mundo A una geografía Y a un horizonte De interpretación Pero en la otra parte Si toman relatos Que me parecen reales O sea Cuando habla Ovidio Acerca de las bacanales Me parece que si Había gente sin ley Que se la pasaba cogiendo Bebiendo y matando cosas Y me parece que también Se llamaban mongoles Pero pero Cuando Zeus habla Acerca de Acerca de Un padre matando a sus hijos Lo creo Porque Recordemos también Las historias De De la épica De Homero Las historias de la épica De Homero Nos hablan acerca de la comida Por ejemplo De los festejos Cuando Cuando conquistaban Una ciudad Y no es como que Se sacaron los cubiertos De plata Y cocinaron Una ensaladita griega Y pusieron Unas langostas Al mediterráneo No wey Agarraban una vaca Le sacaban el estómago Y así en caliente Como estaba el estómago Lo rellenaban De las demás tripas Y lo repartían Entre los demás Y se lo comían Con las manos O sea Eran culturas Muy distintas Y Y fueron aprendiendo De esos vicios A través de esas metáforas Las fueron replicando O las fueron cancelando Quien sabe que pedo Pero Si podemos entender una cosa Se partía De una civilización Completamente bárbara Y completamente sanguínea Y donde si había Y donde si había Este Saturnos Comiéndose a sus hijos Y donde si había padres Violando a sus hijas Y a sus hijos Y donde si había hijas Metiéndose con los padres Y todo eso sucedía El hecho de que los dioses Lo hicieran No significaba que fuera Permisivo para los seres humanos O sea No había una En algún momento Se volvió prohibitivo En algún momento Se volvió prohibitivo A pesar de que en el relato Los dioses lo hagan Bueno Yo creo Yo creo que la historia No escrita de la antigüedad Sucedía constantemente Sí O sea sucedía Pero al final La regla era Los dioses lo pueden hacer Tú no lo puedes hacer O sea El relato Lo explicamos a través de ello Tú no lo puedes hacer Por eso fue tan insistente La iglesia Durante la baja edad media Con que te vas a ir Al infierno si lo haces Porque si existe Una pincha regla Es porque alguien Está rompiendo Ajá Ajá Es que O sea si alguien te dice No te agaches En las vías del metro Es porque alguien Ya se agachó En las vías del suburbano Y le volaron la cabeza Y le volaron la cabeza No se coman las bolitas Del empaque Porque alguien ya se las comió ¿Has visto Ese parque en Florida Donde hay un Hay un Señal que dice ¿No cocodrilos? Por favor Por favor no le den Psicodélicos a los cocodrilos Uno se pregunta ¿Qué chingados hicieron? ¿Qué chingados hicieron? ¿Por qué? ¿Por qué pusieron? Sí, sí, sí ¿Por qué hubo la necesidad? Si pasa una vez No hay problema ¿Cuántas veces lo hicieron? Que tuvieron que poner Un cartel No, no jipidrilos Lo que ves Es que no necesariamente Refleja Que toda la sociedad Fuera así No, claro Al igual que En épocas modernas El caso del porno Lo que decíamos otra vez De que el porno de incesto Entras y ves porno de incesto Y de repente Me cogía a mi papá Y mi papá me cogió Y así O sea, no refleja También que sea Una práctica Normalizada Dentro de las sociedades Habla de la ruptura De Lo que sea La ruptura De las propias normas sociales En la cual Ya nos están respetando Las leyes básicas O sea, las leyes básicas De prohibición de incesto No se respetan El asunto es ¿Quién propone Esas leyes básicas Y en qué momento? La propia estructura familiar Pero la estructura familiar Tiene que llegar A cierto momento De evolución O a cierto momento De convivencia O a cierto momento De necesidades En que eso tenga sentido Y antes de que eso tenga sentido Tienen sentido Otras cosas más locas Pero, bueno Creo que ocurren dos cosas Y una es que Sí somos distintos De los otros mamíferos En tanto que Tenemos como una manera De elevar nuestra agilidad genética De maneras un poco más complicadas Sí Pero cuando la guerra es la guerra Matas a todos los hijos del otro clan Y te robas a todas las mujeres Ah, te coges a todas las mujeres Para que tengan hijos tuyos Ajá, eso por un lado Por ese lado Sí me imagino Al líder de un clan Muy bárbaro Comiéndose a los hijos De la De De Del otro líder del clan O a su propio clan En qué circunstancias Te lo puedes imaginar Es que el asunto Es que si lo puedes imaginar Lo puedes virtualizar Ajá Y por otro lado Creas esa posibilidad Cronos es el literal tiempo Ajá Y qué hace el tiempo Si no devorarnos todo el tiempo Pero La virtud de las metáforas Es que Una cosa tiene que ser Como otra cosa Es como No le puedes decir a tu novia Eres alta como un queso Eh Los quesos no son altos Entonces Depende ¿Has visto esos quesos enormes Que tienen en Italia? No, pero ¿Cuánto puede medir eso? Que tienen guardados No mames ¿Cuánto mide un parmesano? El plaste, ¿no? El plaste Dan ganas de aventarse ahí ¿Has visto el queso rallado? ¿Cómo lo hacen, güey? Simón, el queso plaste Es un pendejo, güey Es un pinche unicel Así grandotote, güey Ah, el babas Entonces en ese pinche unicel Dices, no mames Así está de alto Ese queso, güey Es un francés, ¿no? El badón El badón Badón De la región del güey El queso badón Entonces Es una metáfora sumamente acertada Ajá, es como ¿Alguna vez vio un cabrón Comiéndose a sus propios hijos Y dijo Ah, la verga Como el tiempo Bueno, o sea Concedo tu punto Sí Sí, es algo así Pero concedo tu punto En que Son los excepcionales Ya en la teogonía Ya en el mil antes de Cristo Ya son los excepcionales Hay un cronos No es como que todo mundo Esté siendo cronos, ¿no? Hay un cronos Hay una sublimación En esos relatos De los propios Deseos humanos También De los propios deseos humanos Reprimidos De las posibilidades humanas Y que creo que También por eso Encuentran la lógica En la familia Ni siquiera son dioses Son titanes Son más dioses Que los dioses Son tan dioses Están al caballo Entre las fuerzas naturales Y personas Son tan dioses Que los dioses Tuvieron que Tuvieron que domarlos Antes de que la humanidad Pudiera ser Pero el que encuentra La metáfora A través de ello Es alguien que también Está tratando de explicar Las propias Pasiones humanas Reflejadas en ellos Tal vez exageradas Porque así son Nuestros relatos Nuestros relatos son exagerados No decimos que era Un pinche raro cualquiera Es Thor Y Thor maneja el rayo Porque es muy aburrido Decir que andaba Un pinche güey Ahí forjando un martillo No pues maneja un rayo No sé Podríamos recurrir Podríamos recurrir A la necesidad del mito ¿Por qué necesitamos Un mito en la sociedad? Primero para explicar Su origen Y segundo para determinar Su futuro A ver pero para Aterrizar en el asunto De la familia Creo que por eso En el Partenón Todo va En el panteón animal En el panteón Perdón Todo va estructurado Este En En forma de familia O sea porque es la forma En la cual se lo explicaban O sea tienen que darle Una estructura familiar Porque entonces no es O sea todas las religiones Está O sea si nos vamos a ir A la raíz del nepotismo En cada una de las religiones Lo está O sea en cada una de las religiones Está el hermano El hermano de Jesús La mamá de Jesús ¿No? El hermano de Zeus El papá de Zeus La hija de Zeus Sí O sea Que Krishna es hermano De no sé quién Las relaciones de nepotismo Y que Quetzalcóatl es hermano De no sé quién Sí vienen de los propios dioses ¿No? O sea entonces Es la forma en la cual Explicamos la estructura Social Y obviamente Magnificada a través De nuestros propios relatos Y es increíble Porque además Es innegable Que el mono y la mona Tiren al monito Que tú vienes de algo ¿Y de qué vienes? ¿Del mono? ¿Del mono de quién? ¿De tu mamá? Entonces O sea Es lo cual Lo real Lo que sí Lo que sí determina Y eso me parece Y eso me parece Este Me parece increíble ¿No? Que determine Todas las Todas las religiones Que determine Todas las explicaciones Del universo Es a través De un acto universal Que es el parto El pinche esparto Es el primer modelo Es el universal Que ve el ser humano No hay otra forma De generar monitos Más que teniendo La mona y el mono Además es una Abstracción De las funciones Biológicas Es una metáfora El pinche parte Es una metáfora Que queda con todo Vato Ajá Es como Ok Por medio de Estaba leyendo esta Se llama Historia de las religiones I can't believe Este Y venía como Una de las fuentes De No lo puedo creer I can't believe Pero quien chinga Quizá quien chinga Lo escribió Son como tres autores Historia de las religiones Sí El de Mirceleade Hay dos Hay uno muy interesante Que es una enciclopedia Mirceleade Lo cita Como una de sus fuentes Ah ya Entonces ya me lo compré Ya sé cuál dices Es una enciclopedia Que publicaron en Francia Que es muy monográfica Y tiene todas Las pinches religiones En doce tomos Todas Y además en orden Pero todos En orden No y tiene Un aparato metodológico Súper rígido Sí Sí Muy chingona Yo estoy leyendo El primer tomo En este momento Pero comienza Con las Con las religiones Primitivas O sea como Pero se mete Empieza con un pinche desmadre Discutiendo que es Una religión primitiva Ajá Con la espiritualidad Del hombre primitivo Que todavía no separa La El mundo físico Del mundo subjetivo Ajá O sea para ellos Se muere un abuelito Y Y puta yo tenía Cosas pendientes Con el abuelito Y me está haciendo sentir mal Ellos lo veían Como un fantasma Lo veían como Güey los pinches espíritus Del abuelito Como los árboles De constelaciones Ajá Como ese pedo Constelaciones familiares Ajá Ellos Para el hombre primitivo Nos vamos a burlar de eso Tiene una cita maravillosa Que decía Para el hombre primitivo La palabra amar Y comer Era la misma Ajá Porque en El acto de amar Ellos Identificaban La reproducción La misma reproducción Que veían en la naturaleza De los mismos animales Que luego ellos se chingaban Y se Y se comían Entonces era El acto primigenio De la vida La vida exuberante Sí, 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 lo creo Lo creo En toda su plenitud Del mismo modo Me imagino A los griegos Tratando de explicarse El parto Verga El nacimiento De los volcanes El origen De los huracanes Ajá Entonces es como Ok ¿De dónde vienen Los delfines? Joséidón Convirtió Digo Vaco Convirtió A unos navegantes Para no estar lejos Ahí La pregunta es Entonces ¿Por qué en cada uno De ellos Por lo menos En las Sí En las religiones Que terminan Impactando Hasta nuestros días Hay una estructura Familiar Es lo que te digo Porque el parto Porque el parto Es el universal La abstracción De la función biológica O la abstracción De la propia Organización humana Es como Si la mona Y el mono Dan monitos Sí, ¿no? Entonces Era y Zeus El arquetipo Sí, pero Tienen hijos Pero Entonces Pero ya las relaciones Que hay entre ellos Como familiares Como familiares No solamente Como que Engendraron Sino Ya hay una relación O sea Por ejemplo En el caso de Zeus Y Poseidón Con Hades Hay una alianza Hay una alianza Entre hermanos No, ellos se odiaban Como que eran indiferentes Era Durante 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 la Iliada Es como Era le dice Güey ¿Me respetas Troya? Y Zeus es como La verdad Troya me caga Me llevo mejor Con Aquiles Y es como Era le dice Güey Quédate con Troya Simplemente No, no, no Le dice Respeta Troya Y a cambio Te doy tres De mis ciudades ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le gusta Tanto Troya? Pues porque es ¿Por qué se era? Es la entropía De todos modos Iba a chingar Esas tres ciudades Todo el tiempo Están como Como lidiando El uno con el otro Del mismo modo Que todo el tiempo Estamos Pues no a merced Pero sí peleando Con la naturaleza misma Es que la familia Es la metáfora inicial Ese es el tema O sea ¿Por qué es el universal? Es la metáfora inicial Además hay que tomar en cuenta Que ellos no tenían La palabra escrita Entonces tenían que Explicarse el mundo A partir de Figuras Universales Que estuvieran En todos lados Entonces si de todos modos Tú y tus hijos Y tus nietos Van a tener algo así Como familias Algo así como parejas Algo así como partos Entonces podemos Explicarnos a través De la tradición oral La El misterio del ser La naturaleza De la realidad A partir de partos Y familias Exacto O sea Bajo estructura Pero bajo estructuras humanas Y además ocurre algo Una extrapolación Es la estructura humana Solamente eso Hay dos O sea Creo que se limitan O sea limitarlo solamente Al asunto del parto De la procreación Y que después de eso Se justifica la familia Es dejar de lado Que la propia familia Servía como una Es que no es ni siquiera Solo el parto Como una estructura Porque también hay Explicaciones Hay teogonías Hay teogonías Que no observan lo humano Sino que observan lo físico Y hay otras teogonías Y otras cosmogonías Que no observan lo físico O lo humano Sino que observan lo animal Que observan lo químico Que atienden a otras cosas ¿No? Pensemos Las primeras religiones Bramánicas El sánscrito Hablaba del fuego Hablaba del poder destructivo O el poder creativo Del fuego Y no hay parto en ello No hay familia en ello O sea es más bien como También como la familia La religión Refleja el estado de la sociedad O es la sociedad misma Entonces habrá que ver ¿No? Como cuál es la ponderancia En esos momentos Y pues para los griegos Una tribu ya mucho más organizada Una tribu de Campesinos Pescadores Guerreros Una tribu Con una estructura familiar sólida Pues es natural ¿No? Que su panteón Sea un panteón familiar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.